Caso cerrado Bueno amigos, aquí estamos de regreso intactos y listos para recibir al próximo caso. Vamos a recibirlo con la cita del poeta latino Juvenal que dice Los malos ejemplos recibidos en casa nos corrompen prontamente porque se insinúan en el alma con fuerza de autoridad. Sí, así mismito pasa. Que pasen los litigantes. Resulta ser que yo pensé que ahora íbamos a ser una familia, pero todo se ha desbaratado. Yo siempre he sido un hombre de las buenas y de las malas, yo lo único que pido es que se confíe en mí. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Ok. Jenny, tú estás demandando a Omar. Tú me luces conocido, Omar. Eso es así. ¿Por qué tú me eres conocido? Cuéntame. Tuve hace cinco años atrás que usted me ayudó en una demanda y estoy nuevamente aquí. Ah. Para que me vuelva a ayudar porque... ¿Y en aquel caso eras demandante o demandado? El demandante. El demandante. Ah, ok. Bueno, estos casos se repiten o los personajes en la vida se repiten, especialmente cuando son temas de familia, porque son temas interminables. Jenny, tú, ¿por qué estás demandando a Omar y qué pides para resolver este caso? Bueno, doctora Paula, Omar es mi esposo y estoy aquí en el día de hoy pidiendo una orden de alejamiento y el divorcio, porque él está conduciendo a mi hijo a ser un delincuente. ¿Al hijo tuyo, que es hijo de él o tuyo? De los dos. ¿Es hijo de ambos? Correcto. ¿Y qué edad tiene el niño? Ocho años. ¿Y tú dices que él está corrompiendo al niño? Correcto. Bueno, pero explícame qué es lo que está pasando. Bueno, le explico. Yo conocí a Omar hace aproximadamente cinco años. Este... Él andaba solo con su hijo de tres años, Ramses. ¿Qué es este niño? Correcto. Entonces, ¿el niño es hijo de él? Bueno, yo lo he criado como hijo mío. Ok, pero tú no eres la madre biológica. ¿Es mi hijo, doctora? Yo lo he criado como hijo mío. Yo soy el padre. Espera, espera un momento. Ok, escucha, señora, escúchame. Estamos aquí en una demanda legal. No estamos obviando. O sea, uno tiene que hablar claramente. Tú eres su madre, tú eres su madrastra, porque él es el hijo biológico de tu esposo, pero tú no eres la madre biológica de esta criatura. Correcto. Ok, entonces tú eres su madrastra. Explícame qué pasó. Empezamos una relación, empezamos a convivir, nos mudamos juntos. Este... No sé, doctora, al poco tiempo, a él lo metieron preso por haber asaltado en una tienda. Correcto. Un asalto. Lo metieron preso por 42 meses. A ver, María purísima, tiene que haber sido a mano armada. Correcto. ¿Sí? Eso fue así. Ok. Este, él me otorgó la custodia a mí de Ramesses, ok. Este, yo, como esposa de él, tomé al niño que tenía muchos problemas, ok. Hay alegatos de que entre él y la madrastra o la ex de él, ok, maltrataban al niño. O sea, el niño venía con muchos problemas, mal en la escuela, problemas de conducta, fajándose con otros niños en la escuela, ok. Entre yo y una maestra de la escuela, pusimos al niño bien en la escuela, todo, terapia, el niño mejoró, ok. Hace cuatro meses aproximadamente, salió este individuo de la... Individuo no, individuo no. De la cárcel, sí. Que no mi nombre. Salió de la cárcel, eh, hablamos y él dijo, mira, vamos a juntarnos, vamos a, eh, a que todo funcione, yo no voy a meterme más droga, no voy a seguir robando, voy a ser una persona de bien. Ah, porque él hace droga también. También. Hacía, hacía, no hago, hacía. Ok. La maestra me llama de Ramesses y me dice, Jenny, ¿qué está pasando con el niño que el niño ha vuelto a ser la persona que era antes? Que es portándose mal en la escuela, falta de respeto, mala educación con todo el mundo. Y yo trabajo, tengo dos trabajos, doctor Apolo. Él, cuando salió de la cárcel, me estaba ayudando con el niño. Entonces yo le digo, Omar, ¿qué está pasando? Me llama la profesora y me dice que el niño está portándose mal en la escuela, ¿qué está pasando? Y me dice, el problema es, eh, no, que no hay ningún problema, dice. No hay ningún problema, yo no noto nada malo con el niño. Le digo, ah, bueno, ok. Bueno, como yo no soy ninguna estúpida, pedí un día libre en el trabajo y voy y sigo a esta persona que va a recoger al niño, ¿ok? Y cuando veo, señora Apolo, usted tiene que ver el video. Ah, porque lo grabaste. Claro que sí. Lo que estaba pasando. Claro que sí. Veamos, señor director. Gracias. Pero, pero le está enseñando a robar carros. Claro que sí. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no lo estoy enseñando a robar. A ver, María Purísima, Omar, ¿pero qué es esto? Santísima Virgen, ¿qué es esto? Doctora, yo no lo estoy enseñando a robar, yo le estoy enseñando a cómo buscársela. Nene, pero por favor, de una manera ilegal. Ilegal, ¿no, doctora? Eso es ilegal, Omar, y tú lo sabes. Doctora, es lo que yo... No, no te hagas el zángano conmigo, please. Doctora, no me dan trabajo, ¿qué puedo hacer? Es lo único que sé. Oye, Omar, hay 20 cosas ilegales que se pueden hacer. Un disparate. ¿Cómo tú le vas a enseñar a un niño de 8 años a abrir un carro? Bueno, yo le estoy enseñando eso ahora mismo, doctora, porque yo en verdad no tengo trabajo. Cállate, tiene 38 años y ha pasado 23 años en la cárcel. No, imagínate tú. Bueno, tengo que enseñar algo a mi hijo. Eso quiere decir que ha pasado más tiempo adentro que afuera. Ok, pues tengo que enseñar algo a mi hijo, pero... ¿Dónde está la madre biológica de este niño? Ella se murió. La mataron en Puerto Rico. Ella la mataron en Puerto Rico. Hubo una balacera y ella la acogieron y la mataron. No sé si... Que haga otro asalto, que lo metan 10 años preso para que desaparezca definitivamente mi vida. Bueno, doctora... Y la vida del niño. Yo le voy a decir... Mira, yo ahora mismo lo que le estoy enseñando a mi hijo no es ilegal, porque mira, ahora mismo yo tengo aquí la tarjeta del trabajo mío, más tengo aquí lo que usted vio ahí. ¿Qué es lo que yo le estoy enseñando a mi hijo para el día que yo me muera o me den vidas de años en la prisión y estoy encajado? ¿Tú me puedes explicar a mí cómo este hombre entró aquí a la sala con ese aparato metido adentro? Mira, aquí le estoy trayendo la evidencia a mi hija... ¿Cómo él entró aquí con eso adentro? Porque no es un robo como ella piensa que es, porque aquí tengo la tarjeta de mi trabajo y lo que le estoy enseñando a mi hijo. ¿Pero qué eres? ¿Tú eres gruero? ¿Tú tienes un talk talk? No soy gruero, pero lo estoy haciendo por parte mía, ladrón no. A ver, acércame... No me hagas hablar mucho porque... Omar, ven, acércame, a ver, déjame explicar, a ver, ¿cuál es tu trabajo? A ver, dame, se abren autos todo tipo de modelos, si dejo la llave dentro del carro, no gaste su dinero por gusto, yo lo hago a mitad de precio, llama o mal. Vuelve a tu podio, vamos a hacer un corto receso, y a la vuelta, tú respondes en la demanda de Jenny, ¿ok? Ok. Regresamos enseguida, no se vayan. Jenny demanda a su esposo Omar, ella exige el divorcio y la custodia del hijo de Omar, que tiene ocho años, pero que ella ha estado criando por los últimos cinco años. ¿Cómo respondes? Ella quiere el divorcio y la custodia de tu hijo, y ella ni siquiera es la madre biológica. Y una orden de alejamiento también, doctora. Bueno, ahora mismo, doctora, ella está pidiendo, ella está exigiendo eso, pero yo creo que en verdad, ella está hecha una mala madre. Yo le decedí la custodia cuando caí preso, porque yo no tenía a quién, y la conocí a ella. ¿Por qué caíste preso por 42 meses? Bueno, hubo un día que necesitábamos dinero, que estaba oficiado, y hice lo que yo siempre he hecho, que es asaltar, robar, cogí, me metí en una tienda a robar con una pistola, gané los chavos, que por supuesto, por eso de llavisticarse, por el poco dinero que yo me busqué, y me llevaron preso. Y al llevarme preso, pues le decedí la custodia a ella. Yo quiero la custodia de mi hijo para atrás, porque ella dice que tenía dos trabajos, perdió un trabajo, la cual, yo también tengo evidencia, de que ella está haciendo lo que yo hacía antes, ¿me entiendes? ¿Qué cosa es lo que tú hacías antes? Bueno, a mí me informaron por ahí, y tengo también evidencia de que ella está haciendo las cosas mal. Y yo quisiera enseñarles el video, y entonces yo le explico. Vamos a ver, señor director, por favor. Mira esto, son un ganas por loca, Dios mío. ¿Tú ves lo que está haciéndole a mi hijo? ¿Tú ves lo que tú estás haciéndole a mi hijo? Oye, no me vuelve a tocar la cara, ¿sí, oíste? Doctora, yo no sé qué es eso. Yo estaba desmayada, justamente... ¿Desmayada? Mira, yo duré 15 años en la droga, y yo sé lo que es la droga. Esa mujer, esa evidencia, yo la tengo porque ella se estaba inyectando droga, y ahí se chocó con un palo con el hijo mío y fueron a llamar el 911. ¿Y de qué droga estamos hablando? Estamos hablando de heroína con fetno. Yo no sé de qué está hablando. Entonces, cuando ella se chocó... Eso es incorrecto. Y el hijo mío vino y me dijo, mira, mira, ven acá, tu esposa está en el carro, y cuando yo fui para allá, yo la veo tirada, iban a llamar el 911, y el nene le dijo, no, yo voy a llamar a papi, porque el nene sabe que yo estuve también en el vicio de las drogas. Y a lo mejor pienso yo, porque el nene es bien inteligente. Cuando yo llego al carro, ella está en un overdose. Yo, encontré la jeringuilla en el piso, le pedí leche a alguien para echarle un 20cc, para echarle leche, para levantarla. Ella estaba endrogada. Ven aquí a ensuciar mi nombre. ¿Y la leche levanta a las personas que tienen sobredosis de heroína? Eso es así. Eso es incorrecto. Eso es así. ¿Y esto es heroína o es la heroína esa sintética que tienen ahora que se llama fentanil? La están mezclando con fentanil. Y eso parece que fue lo que ella se metió y por eso ella chocó en el palo. Y ella está haciéndose la santa, haciéndose la nena buena, pero no está tan buena como que digamos. Entonces, yo quiero pelear la demanda de mi hijo para atrás. Jenny, ese escenario tuyo ahí se parece tanto a este que ha dado toda la vuelta por el internet. No, doctora. Que yo no sé qué decirte, pero es que se parece tanto. Y además, tú tienes ciertos tics y ciertas manías que yo sospecho. ¿Tú usas droga? No. Ella usa droga, hágala la prueba para que usted vea. Ahora mismo ella estaba en droga ayer por la noche. Eso es incorrecto. ¿Qué se siente cuando uno hace esa droga? Yo en verdad, gracias a Dios, desde que usted me ayudó hace cinco años atrás, yo cambié mi vida. El único error que cometí fue que hice un asalto y caí a la prisión. Eso no es un error, es un crimen, dale. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente con esa droga? ¿Por qué la gente hace eso? Cuando la prueban por primera vez, a la gente le gustan y a otra gente que no le gustan. A mí me gustó, duré 15 años, pero gracias a Dios me quité. Cuando la conocí a ella estaba quitando. Es un drogadicto, un delincuente y quiere hacer lo mismo a mi hija. Me quité yo para ponerse ella. ¿Y esa droga nada más se puede inyectar o se puede...? Se puede inyectar, hueler, fumar, como la quieran hacer. O sea, hay varias maneras de consumirla. De varias maneras, eso es así. ¿Tú tienes testigo? Sí. Vamos a pasar al testigo de la demandante. No voy a pasar de ti. Pobrecito ese nene. Dios mío, que se metió bajo un palo, sabrá Dios dónde más se ha metido. Buenas tardes. ¿Su nombre cuál es? Y Jevi, yo soy la maestra de Rancel. Usted es la maestra del niño. Del niño. Niño, aguante ahí. Déjeme hacer un corto receso. A la vuelta, usted me da su declaración. No se vayan. Regresamos enseguida. Caso cerrado. Hay niños que tienen un destino tan complicado desde pequeñitos. A veces uno se pregunta, ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida? Y si hay un ser superior a nosotros que creó todo esto, ¿Cuál fue la motivación? Y Jevi, ¿Usted es la maestra de Rancel hace cuánto tiempo? Yo llevo cuatro años con Rancel. Cuando el niño empezó conmigo, estaba bien desorientado. Había sido un niño que se veía que estaba bien abusado. Hicimos un trabajo entre Jenny y yo, un trabajo que fue bastante fructífero, diría yo. El niño se empezó a comportar diferente, el niño empezó a tener otra conducta, ya se lograba manejar el niño, tenía mejores relaciones con los otros muchachos. Pero cuando el esposo de Jenny sale de la cárcel, yo noto que el niño empieza a volver a donde estaba hacía un tiempo atrás. Entonces, ¿Qué pasa? Que yo la llamo a ella y le explico lo que está pasando. Me llamó mucho la atención que a mí el carro se me quedó cerrado, la llave adentro y el niño, Maestra, yo sé, enseguida fue a ayudarme. No estaba totalmente cerrado el carro, pero el niño se desenvolvió muy bien, utilizó algunas estrategias. Para mi entender, él no le está enseñando al niño nada positivo, porque entonces el niño lo puede utilizar. Por lo menos le ayuda a abrir el carro. Ok, tú tienes testigo, ¿verdad? Sí, eso es así. Pasemos al testigo del demandado, por favor. Bueno, ¿Usted nunca se ha percatado de algo en el comportamiento de ella que la preocupe a usted? Bueno, es que realmente yo he tenido contactos con ella, la he mandado a buscar muchas veces, ella siempre ha estado ahí, yo no he visto nada en ella diferente como lo que estoy oyendo acá. Ok. Buenas tardes, señor, ¿su nombre? Buenas tardes, mi nombre es José. José. Bueno, usted está aquí apoyando a Omar. A Omar, sí. Ok, ¿cómo los conoce? Desde chiquito, de la calle. Ok, perfecto. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, yo vengo a declarar algo bueno contra él y algo malo contra ella. Ok. Lo bueno es que en verdad, Omar, hace tiempo, desde que salió de prisión, no está metiendo droga, ni está consumiendo alcohol, ni nada de eso. Pero un bandolero de la calle, ¿cuál es él? En verdad, él no está en nada de eso, ¿me entiende? Está haciendo sus cosas correctas. Será malo que, ¿me entiende? No será un grubero en nada de eso, pero está tratando de resolver su dinero, ¿me entiende? Con su récord no va a ir a una agencia y va a decir, mire, yo quiero un trabajo, no se lo van a dar. Estoy consciente. Tiene un récord muy malo. Yo mismo fue el que lo ayudó a hacerle sus tarjeticas para que se la fuera repartiendo a la gente y se ganara su dinero, ¿me entiende? Ok. Pero ahora, ahora con su esposa, su esposa ya el tren lo tiene bien, pero bien descarrilado, pero bien descarrilado. Yo tengo gente, yo no me meto en eso, pero yo tengo gente que me dicen, oye, el esposo es el pana tuyo, está metido en esto, ¿cómo que en eso? Eso es mentira, no. Yo no me lo creí, la primera vez no me lo creí, pero ya la segunda tuve que verlo con mis propios ojos, ¿me entiende? Y ya, y es verdad lo que hice. A ella la han visto capeando en Overtown, ¿me entiende? En Overtown. Ella la ha visto comprando y... Ah, comprando drogas. Sí, y la gente me lo dice, oye, eso era la mujer del pana tuyo. Ok, pero tú lo has visto. Sí. Tú lo has observado a ella. Sí, entrando a los puntos de droga. Voy a pasar al niño, con la doctora Madeline Hernández, y dile al doctor Moisés Irizarry que también pase, por favor. Hola, Rances. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Te puedo dar un besito? Ok. Tú tienes ocho años, ¿sí, verdad? ¿Y te gusta la escuela? ¿Sí te gusta la escuela? ¿Qué te gusta aprender en la escuela a ti? Ciencia. Ciencia, te gusta la ciencia, qué bueno. Ciencia, so you like science. Let me ask you this. Do you feel comfortable at home? Do you feel safe? Really? Mm-hmm. Is there anything that happens there that you're worried about? Have you ever seen your mother do anything that you think is wrong? No? And if you had to choose between one of them, who would you live with? Who would you rather live with? My teacher. You would like to live... Oh. Sí, doctora. Él muchas veces me dice, maestra, me quiero ir a vivir con usted, maestra. Y yo le digo, yo no puedo ahora. Conversamos mucho. Siempre me insiste. Tú no puedes. Yo tengo mi propia familia, doctora, y él necesita su familia. Es un poco difícil. Yo quisiera. Él sabe que puede ir a mi casa cuando quiera. Yo le doy mucho cariño, pero yo tengo niños pequeños. What do you want? Tell me what you want. What do you want? You want new parents? You want new parents? Really good ones? Caso cerrado. Cuídate. You can go out. Dale. Doctora, hablemos de esta droga, por favor. Esta droga está arrasando. Esto es una epidemia lo que hay. Y estamos hablando de la heroína y la heroína sintética, que es el fentanil. Hablemos de esto. ¿Qué cosa es? El fentanil es un opiáceo, ¿verdad? Sintético que se utiliza como anestésico, ¿verdad? Al momento de hacer ciertos tipos de cirugía en pacientes. Se tiene que usar en cantidades sumamente pequeñas por corto tiempo, porque puede inducir un estado de somnolencia. Es potente, pero dura muy poco tiempo. Ahora, es aproximadamente 100 veces más fuerte que la heroína y por lo tanto más adictiva que ella. Al tener esta potencia, hay que, esa concentración, ¿verdad? Hay que diluirla un poco y tiene que administrarse con maquinaria especial y monitoreo especial, porque por eso es tan fácil tener una sobredosis con este tipo de droga. ¿Cómo se sale de una adicción de este tipo? Bueno, de este tipo de adicción, como dijo el doctor, que es bastante fuerte, se necesita una hospitalización. Incluso con otros tipos de medicamentos que pueda ayudar al paciente a contrarrestar los efectos de lo que se llama del withdrawal. Y casi siempre estamos hablando de 30 a 90 días de tratamiento intensivo para poder salir. Y con todo y eso, no garantiza que la persona no vuelva a caer en esta droga, porque incluso utilizar este tipo de droga por cortos tiempos puede causar una adicción. No la tiene que usar a largo plazo. Decisión del caso. Concedo el divorcio y el matrimonio está irrevendiblemente roto. Con respecto a Ramsey, Ramsey se queda aquí hoy, porque yo voy a llamar al Departamento de Niños y Familia y voy a tratar de complacerlo a él en su pedido. Él quiere un set de padres que sean sanos, que lo cuiden, que se ocupen de él y que le hagan su vida feliz. Y mira qué suerte tienen que no le llamar a la policía, porque si no, tú salías arrestada de aquí hoy. Tú especialmente. Esa es la decisión que he dicho. Caso se va. Que acortes, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respeta para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Y gracias.